Pau, jajaja, hace vaso de lean Yo le echo dos hielo, mi cuello el de los mío frío Como su cerdo, lo bajo de diez mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero de lean Vamos a la casa porque visita Traje en bajo y Ricky y ella su amiguita Porque todos me pegan, todos me pegan Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello Es una vampira y hoy Hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha más Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste en vez Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en fol en la silla Pon las rodillas Y olvidarte, voy a martillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien brilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue por los teces Y ella se lo merece Porque estás sabrosa, cruyente Como tan pura Tu estás chuki Cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó, sale en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Me, me, me llamaron de Colombia Yo lo voy a buscar un rato Me dijo el chuki mío Que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, morena Queda, queda, queda No puedo negra vivir sin ti No puedo negra vivir sin ti Con la pinta Es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella...